Atención colombianos, la señora Vicky Ávila al parecer ya está haciendo sus pinitos aquí en Revista Semana para lanzar su candidatura. Lo curioso de esto y también a veces lo grave es que el banquero Giminski la está apoyando. Él dice que no, que se aspira a una campaña presidencial que debe renunciar a la dirección. Pero el señor recordemos que es un banquero. ¿Quiénes de los banqueros han puesto presidentes anteriormente? Sí señores, el señor Sarmiento Angulo ahora lo quiere hacer Gabriel Giminski a través de su directora de semana. ¿Cómo va a ser que esta señora tenga toda la libertad del mundo para publicar una portada con el 10-10-10 que propuso hace unos días? ¿Esto es poder o es que detrás de esto está Giminski para catapultarla a la presidencia de la república y poder mover sus intereses detrás de ella? ¿Es lo que queremos colombianos? No nos dejemos engañar. Pues en las últimas horas la señora lanzó la portada de la revista Semana diciendo ¿Llegó la hora de una reflexión de fondo, por supuesto, sobre el sistema tributario colombiano, el menos competitivo de la OCDE? ¿En qué consiste la estrategia 10% de IVA, 10% de renta y 10% de impuesto a las personas naturales? Les vamos a contar. Y lanzó esta bella portada. Increíble señores, hasta donde llega la manipulación de esta señora. Ella dice que es menos impuestos, menos regulación, menos burocracia y que es hora de sacar a Colombia adelante. Esto me suena a campaña presidencial y esta señora fue tanto así que varias personas ya opinaron sobre el 10-10-10 que ella propone y pues dieron su punto de vista. Uno de los que salió a opinar fue el señor José Manuel Restrepo, que fue el ministro de Hacienda y de Comercio del gobierno de Duque. Él textualmente dijo Restrepo también señaló que le parece interesante. Él dice Simplificar el sistema y reducir la tasa impositiva en Colombia, que termina siendo excesivamente alta, desmotivando entonces la dinámica productiva del país. Otro de los que también opinó fue el ex ministro de Gustavo Petro, el señor Ocampo. Dice él Los recaudos tributarios como porcentaje del PIB sigue siendo muy bajos en Colombia y cree que la fórmula del 10-10-10 reduciría aún más los recaudos en el país. A él no le parece buena idea señores. Ocampo cree además que la estrategia generaría un sistema aún más regresivo que el actual. En todo caso, el ex ministro de gobierno de Gustavo Petro planteó que habría que pedirle a un buen grupo de investigación que haga los cálculos correspondientes. De otro lado, el ex director de la DIAN, Lisandro Junco, respaldó la propuesta del 10-10-10 e hizo los siguientes comentarios. Imagínense, ex ministros de Duque dicen que sí están de acuerdo. Volveríamos a una regresión como lo dice Ocampo. Según Junco dice que en el caso del IVA, pues tú quitas exenciones y exclusiones. Obviamente la base grabable va a ser mucho más sencilla. ¿De ahí qué gana Colombia? Pues gana primero una tarifa más baja. Segundo, una tarifa sin distorsión. Tercero, te ahorras todos los saludos a favor de los que tienen que volver a la DIAN. Es decir, le quitas un piano encima a la entidad. Cuarto, ahí es clave el recaudo. ¿Cómo va a ser tan sencillo y la cadena va a ser tan amplia? Pues el incremento del recaudo va a ser mucho más y esto va a permitir grabar productos que hoy en día no están grabados. Es lo que dicen aquí los señores, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa con esto. Definitivamente aquí hay preocupación porque esta señora no se destapa y quizás la apoye el señor, pues, Gilinski, ¿no? Gabriel Gilinski. Y es que aquí lo dicen los usuarios. A Vicky Dávila hay que pedirle que sea franca. O es candidata presidencial o es directora de un medio. El periodismo así como es crucial hoy para la democracia es también frágil. No se merece y se hace un gran daño que no lo usen de esta manera. Y es que lo está usando bastante descarado. Aquí en un titular dice. La directora de Semana, Vicky Dávila, planteó una reflexión sobre la importancia de simplificar el sistema tributario nacional para potencializar la inversión, el desarrollo y el bienestar de los colombianos. Nosotros le preguntamos a los usuarios, ¿será que Gabriel Gilinski no está detrás de esta propuesta? ¿Para beneficio propio? ¿Ustedes qué piensan? Recuerden que el señor es banquero. Aquí André Aldana también dice. Vicky Dávila está haciendo campaña y es sumamente deshonesto que no renuncie a la dirección de Revista Semana y la use como tribuna política. Dávila, megáfono de un banquero, está causando un daño al periodismo irreparable, al periodismo y a la democracia. Se sumará a la internacional ultraderechista que quiere ver a los estados sociales de derecho caer y nos lo disfrazará de noticia. Mucho cuidado con lo que está haciendo Vicky Dávila. Y es que aquí un usuario dice, querida Vicky, cuando un periodista se mete en política, pierde su capital más preciado, la credibilidad, la pasada y la futura. Menos mal, su merced no tiene nada que perder. Adelante, presidenta, le dicen, ¿no? Gustavo Repetro se pronunció frente a esta propuesta que está planteando Vicky Dávila y le dijo, ya no sé si aquí escribe una periodista o una candidata de extrema derecha, por tanto, será la última vez que me refiera a sus opiniones. Aquí se emite una información que ni un estudiante de primer semestre de economía daría. Si un pobre y un rico ganan el 10% de su ingreso en impuesto, por igual, se provoca la mayor desigualdad. Para el pobre, el 10% puede significar la leche de sus hijos. Para el rico, una cita con la nueva novia en París. Esta es la ceguera ideológica neoliberal que lleva al mundo a la barbarie, le dicen. Y es que, pues, Vicky Dávila después salió a pronunciarse porque muchos colegas le criticaron esta portada de cómo va a ser posible que utilice el periodismo para catapultar esta propuesta que yo creo que está detrás de los Gilinski, ¿no? Pues ella dice, algunos colegas se escandalizan y promueven todo tipo de conspiraciones y agravios porque semana, semana, dice ella, planteó la creación de un nuevo sistema tributario para Colombia, con el objetivo de generar un debate de soluciones sobre la coyuntura económica del país. ¿Y quién está detrás de Semana? Está el que la patrocina, el señor Gilinski. Está Vicky Dávila, que son las cabezas más visibles. Y quieren utilizarla para ponerla de presidenta y tener, pues, un sistema tributario a su acomodidad a la medida de este banquero. Como directora lo hice por convicción. Estos mismos colegas aplaudían como focas cuando Semana se comprometió con respaldar el proceso de paz de Santos con las FARC. Y ni qué decir de la portada del sí, que claramente asumía una posición política y buscaba influenciar a los votantes, justo antes del plebiscito que ganó el no. Me sorprende la doble moral. Los que hoy me critican son los mismos colegas que apoyaron la elección de Gustavo Perro y hasta celebraron con el triunfo y hoy están enfilando baterías para pavimentarle el camino a Claudia López. Durante toda mi carrera como periodista me he dedicado de esta parda corrupción. Ay, señora Vicky, nos da risa esto. En cualquiera de sus formas. Entonces, ¿por qué no sacó todas las pruebas de Aida Merlano cuando se las entregó? Preguntamos. ¿O por qué no sacó la grabación completa y las investigaciones completas de San Clemente? ¿Sí sabía? Ay, pues puta, no se puede decir eso. Entonces, Semana ha sido el medio líder en destapar todos los escándalos de corrupción que rodean al gobierno, pero si eso me pone de primeras en las encuestas que nada tiene que ver conmigo, no es culpa mía. Seguiré siendo la misma señora de siempre. La misma señora de siempre. Mire, aquí están las portadas que ella criticaba cuando no era la presidenta de Revista Semana, ¿no? Y ahora la de ella. Increíble, ¿no? Y es que aquí Ana Bejarano deja en evidencia lo que está haciendo Vicky Ávila y cómo el señor Gilinski nos está engañando a todos los colombianos, creyendo que él no sabe nada de las aspiraciones de Vicky Ávila. Por Dios, por Dios, la dejan en evidencia. Sí, y deslegitimar también a las personas que estamos viendo como es que usted es tal cosa, es que usted dijo tal cosa, no, pues sí, de pronto, pero conteste el argumento. Y entonces, claro, Claudia López se hablaba, entonces, pues que esto obviamente es importante para ella, tiene que hacer un gesto, tiene que hacer o una lavada de manos o una reivindicación para su futura campaña presidencial, que es absolutamente innegable. Y en esa sede de campaña presidencial, entonces, tenemos a Vicky Ávila, directora de la Revista Semana, que no sé si ustedes escucharon a Gabriel Gilinski en a fondo con María Jimena Duzán, y pues, en mi opinión, es la lanza en la presidencia, como que casi que ratifica que dice que no lo ha hablado, digamos, un alto grado de cinismo, un gran grado de cinismo que expone el señor Gilinski, pero básicamente la lanza a la presidencia o ratifica que eso va a pasar. Y creo que así se ha pronunciado, Vicky está empezando a hablar como una política en el debate público, y el presidente también como que la convirtió, pues, en una interlocutora absoluta de todo lo que él hace, o sea, habla de la, como fue el hashtag que ocurrió esta semana, la señora esa, la señora esa, esta señora, bueno, perdón, es mi cito, la señora de siempre, Carlos Ramón, esa molesta es lo que estamos hablando. Y entonces él la convirtió en una interlocutora absolutamente del debate público, caso que la convierte en líder de la oposición, lideresa de la oposición, quería escuchar a mis grandes colegas de la patria, va a ver qué piensan, de este último para cerrar. Pues aquí no la convierte Gustavo Petro, se convierte ella misma por todas las noticias falsas, por toda la desinformación que lanza a diario, solo para atacar el gobierno y catapultarse ella en la presidencia. Yo creo que este sí es un lanzamiento blando, esta sí es una candidatura blanda. ¡Pucha! Es como que más le falta, todo el mundo le está haciendo campaña, y de nuevo la izquierda dormida con sus candidaturas o con sus liderazgos. Me parece un poco circense, pero no risible, porque miren lo que pasó en Argentina. Entonces, ojalá, y miren lo que casi pasa con Rodolfo Hernández, ojalá se lo tomen en serio, porque sí está cada vez más materializable. Sí, yo creo que sería una buena candidata. No necesariamente de mis aspectos políticos, pero pues es una mujer que opera... No, pues es una mujer que conoce todo el mundo, que capitaliza toda la... A ver, que tiene una plataforma mediática con una cantidad de recursos inigualables, inigualables quizás por otro partido político, que sabe capitalizar muy bien la desinformación, las pasiones que mueve esa desinformación, y los vacíos que dejan de nuevo la falta de liderazgos en la izquierda. Andy, tal, le vas a Vicky. Ojalá, ojalá que toda esta desinformación, que todo este poder de dinero que tiene Guinitz, que toda esta publicidad que le pueden llegar a hacer a Vicky Ávila a través de Revista Semana y de un medio que se politizó lastimosamente, no la pongan en la presidencia, porque esta señora no tiene ni idea de economía ni nada por el estilo. Quien estaría detrás de su presidencia sería el banquero Gabriel Guinitz, ¿no? Es preocupante la situación porque casi gana, casi gana Rodolfo Hernández por la misma rabia a Gustavo Perro. Si él hubiera ganado, estaríamos en una crisis institucional realmente grave, ¿no? Pero casi lo ponen de presidente. Entonces, imagínense en una Vicky Ávila que tiene todo el dinero del mundo de los banqueros para ponerla allí. No, no le voy a Vicky porque yo soy un liberal y yo creo que Vicky no es liberal, pero creo que va a ser una candidata formidable. Formidable y una candidata muy difícil de vencer. Y esto no es Rodolfo Arango porque Vicky no es ni corrupta, entonces no tiene este lastre que Rodolfo tiene. Y es una mujer mucho más inteligente que lo que Rodolfo es, mucho más trabajadora y mucho, y mucho, 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 mucho más hábil políticamente. O sea, creo que, o sea, es... Y Petro está haciendo algo muy inteligente porque Petro necesitaba un adversario. Y Uribe no le estaba comiendo el cuento, Uribe estaba callado, la cabal todavía no ha empezado a hacer campaña fuerte, entonces dijo, mi caballito de batalla es Vicky, y Vicky, muy hábil, está tercerizando, le copia y empieza a pelear con Claudia López como para decirle, si usted quiere robarse los votos de la derecha, si me los tiene que robar es a mí. Y yo le voy a recordar todos los días que usted fue petrista. Vicky la tiene encendida contra Claudia López y por eso me parece hasta jocoso el cinismo de Gilinski que le dice a María Jimena que le parece que Claudia López es una buena persona. Y han cogido en esa revista la dan. Dios mío, o sea, pero sí, estoy de acuerdo, Vicky es una persona muy buen trabajadora. Hace en esa entrevista un gaslighting masivo a este país que me da risa en este momento pero es miedoso y que estemos contemplando a Vicky como una candidata real, es miedoso, es una persona completamente hechizada, antiderechos, me parece favoroso. Además, pues, con todo lo malo que hemos dicho de los políticos, pues hay que saber hacer política y hay que saber jugar a la política también. Y en este cuento de los outsiders de nomás, de la misma, yo no sé qué, pues entran los buqueles, entran los mil leyes y es muy, muy grave. No es tan chistoso, amigos. Es cierto lo del gaslighting, es verdad, fue impresionante. Y una cosa que yo creo que no hemos dicho acá, ese tema de los outsiders de la política también es súper falaz o como doble, porque, claro, el outsider por su origen o lo que sea viene de otro origen de la sociedad o de la comunidad. Bueno, ojalá no se nos meta Vicky en la presidencia. Yo no me la imagino de presidente, seguro que sí. Por otro lado, María Fernanda Cabal sigue atacando a Gustavo Petro por la muerte del coronel Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo. Ella le echa la culpa al gobierno por presuntamente no haber recibido asistencia en su seguridad, mediante el cual estaba siendo amenazado, recibiendo panfletos y demás. La cuestión es que la UNP no recibió ninguna solicitud por parte de este señor coronel, tampoco la gestionaron y así es muy difícil recibir protección, porque es la persona que está afectada la que tiene que solicitarla. Sin embargo, Vicky es también descarada porque ella sabe que tiene camionetas a su antojo, tiene más de tres camionetas, cuatro camionetas, y una de esas pues distribuía los pósteres a su hija, ¿no? Entonces es bien doble moral. Ella escribió al coronel Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, lo mataron porque el gobierno Petro no lo cuidó como se debía. No tenía carro blindado ni esquema de seguridad. Esperamos que haya justicia con la captura de los terroristas que cometieron el asesinato y no que terminen beneficiados con el perdón social o la paz total de Petro. Pase en su tumba. Esas son las ideas de esta señora que siempre ataca a Gustavo Petro para ver si logra votos, ¿no? Gustavo Petro pues llegó y criticó esto y también pues a un titular de Caracol Radio donde decía Elmer Fernández lo asesinó la mano blanda que reservamos para los delincuentes. Y él contesta. Se le denomina a esta conducta mediática la tanatos política. Entre más ataque el gobierno a las mafias, más correremos riesgos. Ningún gobierno anterior ha atacado a las economías ilícitas más que este gobierno y por ello ellos nos amenazan y nos matan. Defendernos se nos vuelve la obligación. Todos los funcionarios en línea roja deben ser defendidos. El asesinato del coronel Elmer Fernández es una amenaza para todo el estado, dice el presidente Petro. Por último, se llevó a cabo pues la primera audiencia de ayer en juicio para Álvaro Uribe Vélez y pues quedaron cuatro conclusiones. Primero, el señor Matarife y Granados juegan a dilatar. Segundo, la juez 44 negó aplazamiento del juicio. Tercero, Granados presentó nulidad que debe rechazarse de plano por existir decisiones de la Corte Suprema. Y cuarto, no existe prescripción por conexidad con 39 procesos que no avanzan de lesa humanidad en la Fiscalía y la Corte Suprema. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo el abogado Granados para defender a Álvaro Uribe Vélez. Lo que estamos viviendo en este proceso y lo que hemos tenido que estar desde el comienzo en él trae a la memoria la novela inconclusa de Józef K, de Franz Kafka, el proceso, donde el tío de Józef K, protagonista del proceso, le dice a Józef K sufrir un proceso es casi haberlo sentido. ¿A esto a qué me refiero, señoría? O sea, al drama humano que significa afrontar un proceso penal de esas características en donde, como se verá, ni siquiera le queda claro a su defensa, ni al doctor Manuel Uribe Vélez, de qué defenderse. ¿Por qué lo dice la defensa? En primer lugar, postularemos la afectación grave de las garantías del debido proceso y el derecho de defensa en razón a un primer cargo por violación específicamente de la garantía del debido proceso y de manera subsidiaria, por orden, además de precedencia, un cargo en unidad por violación del derecho de defensa. Es decir, van a ser todos los cargos, uno principal y otro subsidiario. ¿Cuál es el fundamento normativo del mismo en el cargo principal de debido proceso? Todos conocidos, el artículo 29 de la Constitución y el artículo 6 de la ley 906-2004. No voy a entrar a repetir lo que todos conocemos, por tanto, pues, simplemente menciono la normatividad. Y específicamente, además, porque conforme a las luces del artículo 457 de la ley 906, pues, constituye causal de nulidad en la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales. Entonces, para poder dimensionar específicamente por qué cree la defensa, en postulada ante usted, su señoría, que hay una violación del debido proceso en aspectos sustanciales, es conveniente hacer una breve recapitulación de los principales hitos procesales, sobre todo porque usted, sin pretender contaminarla con elementos de prueba que no son materia de esta audiencia, por lo menos permita una ubicación acerca del hilo conductor argumentativo. Está buscando el señor Granados a toda costa tratar de que, pues, den nulidad a este proceso. Sin embargo, aquí también se vio cómo le callaron la boca a Álvaro Uribe Vélez, porque él pretende mandar en esta audiencia, y no, señores. Otra juez, y por segunda vez, pues, le pone su tatequieto y le da la palabra cuando terminen las intervenciones, no antes, como él quiere. La señora juez, usted me podrá permitir, una vez termine el doctor Villalba, y haga esta intervención el doctor Granados, hacer unas anotaciones a esta intervención que está haciendo el doctor Villalba, que figura mucho temas que me atañen. Señor Uribe, perdón, perdón, yo les voy a decir las normas estandadas desde que está en la audiencia. Usted, si me ha solicitado el uso de la palabra, aparece con el micrófono bloqueado, pero sí me interrumpe la audiencia, lo mismo que está haciendo. No, no, yo no me interrumpe. Perdón. Si después pude hablar, si después pude hablar, con por respeto. Con mucho gusto le concedo el uso de la palabra cuando ya terminen las intervenciones. Nada, ¿cómo les parece? A pasar por encima de la ley y no, señores. Colombianos, hasta acá este video, por favor, compartan, suscríbanse. ¿Qué opinan de esto de Vicky Ávila? Es que es obvio cómo el señor Gabriel Guilinski, pues, intenta catapultarla para él quedar detrás del poder de Colombia. Recuerden que la presidencia tiene un gran poder, señores. Y qué más sería que un banquero lo tuviera como lo tuvo Sarmiento Angulo, ¿no? Están poniendo la pata al grupo aval, señores. Vamos a ver qué pasa con esto. Si Vicky Ávila será el caballito de Torolla, pues, de la derecha. Muy amables y hasta pronto.